¡Buenos días a todos y bienvenidos al canal de Arlequina Lunática! Hoy estamos aquí con nuestra nueva serie de Pokémon. Pokémon Zafiro Alpha. Sí, amigos, ya tengo una capturadora de 3DS y voy a empezar a subir juegos de 3DS. Bueno, antes de nada, quiero decir una cosa. A ver, que lo tengo por aquí anotado. Quiero darle las gracias al señor Brody, que tiene un canal aquí en YouTube, que gracias a él tengo esta capturadora 3DS. Bueno, os invito a todos a pasar por su canal, que está súper chulo. Así que vamos a empezar. De ya, perdón si se me oye un poquito mal, es que tengo la voz bastante fastidiada. Pero bueno, yo voy a intentar que los coches lo mejor que podáis y hacerlo lo mejor posible. Este juego sé que ya lo ha subido mucha gente, pero bueno, me da igual, yo lo voy a subir también. Y quiero decir que de ya, para empezar, en este juego va a haber dos retos. Primero, completar la Pokédex nacional, lo cual va a ser complicado, pero lo vamos a hacer. Y segundo, conseguir todas las megapiedras. También va a ser complicado, pero para eso estamos. Vamos a intentar completarlo. No voy a hacer un Nudlock, porque es que ahora mismo no me apetece, pues acabo de terminar uno. Y prefiero subir la serie normal, tal cual. Ya más adelante, una vez termine esta, entonces ya subiré un Nudlock a lo mejor. Bueno, vamos a empezar. Gracias. 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 Guarante. Bueno, después de esa pequeña intro vamos a comenzar. Espero que os haya gustado. Y antes de nada, quiero deciros una cosa más. Ahora viene la intro. Vosotros solo preocuparos de mirar la pantalla, de ver ese espectáculo de imágenes que nos ha creado No os preocupéis de leer que para eso estoy yo. Hola, perdona que te haya hecho esperar. Te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon. Me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul. Y aquí tienes a un Pokémon. El mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos lo pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. En ocasiones también nos gusta unir fuerzas para librar combates, pero a pesar de estos vínculos ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho hay multitud de secretos en torno a ellos. En mi afán de descubrirlos he dedicado mi vida a la investigación. Eso es lo que hago. Oye, por cierto, ¿eres un chico o una chica? Bueno, pues vamos a ser una chica. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Pues, cómo no. Le vamos a poner el nombre... ...de nuestro canal. ¿Así que eres Arlequina? Sí. ¡Ah, claro! Ya sé que te acabas de mudar a Villaraí. ¿A que sí, Arlequina? Vale, escucha bien lo que te voy a decir. Tu propia aventura está a punto de comenzar. Adelante. Entra en el mundo de los Pokémon. Un mundo de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos. Bueno, nos vemos. Te espero en mi laboratorio Pokémon. Bueno, como habréis podido ver, un espectáculo de imágenes. Hay que reconocerlo que se la han currado mucho. Vamos a salir de aquí. Mirad qué chulo. Este es el pequeñajo. ¿Tenemos un árbol ahí? Mmm, hay de todo aquí. Arlequina, ya hemos llegado, cielo. Debe de ser agotador viajar en el camión de la mudanza con todos los muebles. Bueno, esto es Villaraí. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintoresco. Creo que viviremos muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tienes tu propio cuarto. Entremos en casa. ¿Qué pasa, que antes no tenía cuarto o qué? ¿Ves, Arlequina? ¿No te parece acogedor a nuestra nueva casa? Los Pokémon del servicio de mudanzas hacen todo el trabajo duro y además recogen lo que ensucian. Es perfecto. Muchas gracias. Nos habéis sido de mucha ayuda. Arlequina, ¿qué tal si vas a la primera planta a echar un vistazo a tu cuarto? Papá te ha comprado un reloj por todo esto de la mudanza. Estaría bien que lo pusieras en hora. Qué recuerdos. Vale, vamos a dar un voltio por el cuarto. Este es nuestro cuarto. No hay más. Aquí tenemos una WIWU. Alapras muñeco. Una tele. Mola la tele. La cama. Al lado de la ventana. El escritorio. Y poco más. Vamos a ponerlo en hora. Este aparato... El reloj está parado. Será mejor ponerlo en hora. Me acuerdo que en el de la Game Boy tenías que ponerlo tú. En el de la Game Boy Advance. Y aquí ya no. Aquí ya se pone solo con la consola. Ahora... Ahora el reloj marca las... 1649. ¿Qué tal tu nuevo cuarto, Arlequina? ¿Bonito ahora que está todo en orden? ¿A que sí? Abajo ya han terminado también con la mudanza. Somos afortunados de tener la ayuda de los Pokémon. Ah, una última cosa. Asegúrate de que todo está en orden. También sobre tu mesa, ¿vale? Sí, yo lo veo todo en orden. Bueno... Ya hemos comprobado todo. A ver... La papelera está vacía. Qué pena. Arlequina, Arlequina, ven rápido. Mira, el gimnasio de Petalia. A ver si sale tu padre. Pues... Eso ha sido todo desde las puertas del gimnasio de Ciudad Petalia. A continuación hablaremos del próximo espectáculo astronómico. Pues no. Qué lástima. Seguro que le han entrevistado, pero nos lo hemos perdido. Mala suerte. Ah, sí, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive muy cerca. Se llama Profesor Abedul. Se llamará Abedul, no Profesor. Su casa está aquí al lado. Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Bueno, pues nada. Vamos a presentarnos... ¿Eh? Eh, altavoces. A ver... Estoy cotillando todo a ver lo que hay por aquí. Ajá. Todo perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Mola esto. Está chulo. A ver... Villarraíz. Un pueblo de una tonalidad nada habitual. Eh... Aquí tenemos el laboratorio. Y aquí la casa del amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah... Hola. Perdona, ¿tú eras? Ah, claro, Arlequina, nuestra nueva vecina. ¿Sabes que tenemos un hijo de tu misma edad? Ya intentan emparejarnos. Está deseando hacer nuevos amigos. Seguro que congenais. Creo que ahora mismo está en la planta de arriba. ¿Qué tal si vas a conocerlo? Si no hay otro remedio... Ahí está. Mis Pokémon están curados. Tengo todos los objetos y... ¿Eh? ¿Quién eres tú? Ah... ¿Eres Arlequina, no? La que se acaba de mudar aquí al lado, ¿verdad? Mi padre, el profesor Avelul, me ha dicho que tu padre es el líder del gimnasio. Tenía muchas ganas de conocerte. Yo me llamo Bruno, encantado vecina. ¿Y eso, Arlequina? ¿No tienes ningún Pokémon? ¿Quieres que atrape uno para ti? ¡Ahí va! Se me había olvidado. Tengo que ir a ayudar a mi padre a atrapar Pokémon salvaje. Bueno, pues otro día, ¿vale? Nada, hasta luego, ¿eh? A ver... Ey, la tiene en negro. Yo la prefiero en negro, jo. Me gusta más también su cama. Más también, ¿eh? Hablo bien. Ojo al dato. Yo abro muy bien. La casa es calcada, ¿eh? Alguien está gritando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Qué desastre de hombre, de verdad! ¡Oye! Sí tú. Ayúdame, por favor. Coge una Pokéball en mi bolsa. Bueno A ver, yo voy a ser fiel 100% al Pokémon que escogí en el juego de la Game Boy Advance Entonces, muchos vais a decir ¿Cómo es eso posible? Pues sí, voy a cogerlo ¿Por qué? Yo siempre, normalmente en todos los juegos siempre he cogido Pokémon de juego Me gusta, no hay otra, así que yo soy fiel 100% a lo que me gusta Vamos con Torchic Que eso no quita que los otros dos Pokémon no sean guays, a mí me gustan los tips iniciales Pero siempre he tirado más por el tipo de juego ¡Uf! Estaba en la zona de hierba alta estudiando Pokémon salvajes cuando me atacó uno Me ha salvado, muchísimas gracias ¡Anda! Si eres Arlequina, la hija de Norman No te había reconocido, chica Te has hecho toda una mujercita Pero bueno, esto no es lugar para charlas Así que vente conmigo a mi laboratorio Pokémon, ¿vale? Ya se ha dicho, este no esto, pero bueno Se entiende Pues sí, Arlequina Tu padre me ha hablado mucho de ti Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon Pero por la forma en la que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas Se nota que por tus venas corre la sangre de tu padre Ah, y muchas gracias por salvarme Querría darte como agradecimiento al Pokémon con el que luchaste antes Hombre, pues muchas gracias Ya que estamos, ¿por qué no le pones un mote a tu Torchip? ¡Hombre! Eso no se pregunta, vamos Así me gusta, con decisión ¿Qué mote le vas a poner? Es lo que hay Si te esfuerzas mucho y ganas experiencia Llegarás a ser una entrenadora genial Mi retoño Bruno está en la ruta 103 estudiando Pokémon ¿Por qué no vas a hacer una visita? Bueno, vale, si no hay más remedio Estupendo Bruno se alegrará mucho Dile que te enseñe lo que debe hacer todo entrenador Ah, y otra cosa Si en algún momento te pierdes Usa la función Carto Nack De tu Pokémon Multinar Puedes consultarlo para ver tu posición Y también para encontrar la ruta 103 Donde debería estar Bruno Y si tú o tus Pokémon no descansáis Id a casa Id a descansar a casa Vale Pues nos vamos Vamos a ver Vamos a ir por aquí Nuestro primer combate Bueno, nuestro primer combate Que no es obligado, ¿vale? Vamos allá Y subimos de nivel Nivel 6 Me mola Me mola mucho Si tus Pokémon están cansados Llévalos a un centro Pokémon Hay uno en el pueblo escaso Muy cerca de aquí Me parece bien Aquí no hay nadie más Ah, mira, ahí Segundo combate Que viene a ser el tercero La verdad que este juego me encanta No solo un ser el juego La banda sonora que tiene Es muy buena Los Pokémon salvajes te atacarán En medio de la hierba alta Si quieres atrapar Pokémon Métete en la hierba alta Y búscala No me ha dado tiempo ni a salir Y a dar un paso Increíble Pero cierto Vale Vale Arañazo Vamos a salir de aquí Hola Yo trabajo en la tienda Pokémon ¿Y tú? Oh, sí Se nota A simple vista Que eres una entrenadora En ciernes ¿Qué yo desentiendo? Pues hoy estás de suerte Porque te voy a dar Un par de consejos Con la generosidad Que me caracteriza Empecemos por lo básico Esta es la tienda Pokémon Se le reconoce Por el tejado azul ¿Ves? Vendemos de todo Lo que incluye Un buen surtido de Pokéballs Para que no se te resista Ningún Pokémon Mira Te voy a hacer un regalo Como parte de Nuestra promoción Vale Hemos obtenido pociones Las pociones son objetos muy útiles Ya que se pueden usar En cualquier momento y lugar ¿Y esto de qué es el centro Pokémon? Lo reconocerás por el tejado de color rojo Si se lo pides educadamente La dependienta restaurará La salud de tu equipo Pokémon Y hasta aquí la lección de hoy Con la generosidad Que me caracteriza Que tengas un buen viaje Que simpático Bueno Muy simpático el chaval Vamos a ir por aquí arriba Que es donde tenemos que ir Sí, porque por lo menos Quiero combatir contra Bruno Antes de Que termine A ver qué dice este chico Mover ligeramente el botón deslizante Te permite desplazarte con sigilo Caminar sigilosamente Hará que tu presencia Pase desapercibida Por la mayoría de los Pokémon Extraído del tomo De mis investigaciones Y mis cosicas Del profesor Averul Sabias palabras Me ha gustado lo de mis cosicas Vale, zigzagón Sé que no he curado Pero da igual De vuelta Esta serie es diaria Lo digo ya Ya va a estar De lunes a viernes Porque recordemos Que los sábados Y los domingos Todos descansamos Bien, pues entonces Es este de aquí El que vive en la ruta 103 Eh, pero si es Aglecina Ya, mi padre te ha regalado Un Pokémon Y ya que estamos aquí Podríamos echar Un combate rapidito Te voy a enseñar Cómo se entrena A los Pokémon A ver quién A ver quién A ver quién Ahí está Todo emocionado Nada Me ha acabado Echarle a hacer Desde el principio Si me digas Nada Me ha acabado Echarle a hacer Prácticamente lo mismo Voy a usar una Es que no he curado antes No me he metido Al centro Pokémon Lo cual tenía que haber dicho Eh, pero bueno No pasa nada Y subimos de nivel Que es importante Vaya Aglecina No eres lo que se dice Una nulidad Precisamente Pues claro que no Wow Menudo combate Da gusto enfrentarse A otra persona Que entrena Tanto a Inko Como yo Ahora vamos a hacer Que nuestros Pokémon Vuelvan a estar a tope Que se lo merecen Vale Vale Ha restaurado Mi Pokémon Sí Ya lo pillo Creo que ya entiendo Por qué mi padre Te tiene tanto aprecio Porque ¿Ves? Ese Pokémon Que acabas de recibir Ya te quiere un montón Puedes hacer amistad Con los Pokémon Muy fácilmente Está claro Bueno He aprovechado bien el tiempo Recabando datos interesantes Será mejor que vuelva al laboratorio Venga Venga Vente conmigo Bueno Pues vamos para allá Vamos al laboratorio Porque ahora no podemos hacer mucho más Me voy al laboratorio de mi padre Tú también deberías venir A Aglecina Arlecina Ven aquí Me han dicho que has vencido a Bruno en combate Muy bien Bruno me ha estado ayudando con mi investigación Durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga experiencia como entrenador Mmm Sí Decidido Mira Aglecina Esto es algo que encargué en su momento para mi investigación Pero quiero que lo tengas tú Es una Pokédex La Pokédex es un aparato de alta tecnología Que registra todos los Pokémon que avistas o atrapas Mi retoño Bruno No se separa de ella Cada vez que atrapa un Pokémon raro Y registra los datos en la Pokédex Viene a verme allá donde esté Para enseñármelo La de Pokémon y de gente que vas a conocer La naturaleza Te aguarda en todo su esplendor Tienes que ampliar tu mundo Y saborear la experiencia al máximo Mientras completas la Pokédex Nada me congratularía más Excepto quizás que te pasarás por aquí de vez en cuando Para dejarme que le eche un vistazo al progreso de tu Pokédex Ah Y a mí me espera mi trabajo de campo Estoy deseando ponerme manos a la obra Mmm Ahora tú también tienes una Pokédex Bueno Pues entonces supongo que puedo darte estas Pokéballs Usalas para atrapar Pokémon salvajes Ok Cuando vayas por ahí atrapando Pokémon salvajes Los Pokémon que combatan contigo Se irán haciendo cada vez más fuertes Esta es una de las perlas de sabiduría Que me contó uno de mis amigos entrenadores Yo también voy a prepararme para salir del pueblo Tengo muchas ganas de ir allá afuera Y encontrarme con toda clase de Pokémon Vamos a darlo todo, Rikina Me parece correcto Bueno Espera, Rikina Arlequina Arlequina ¿Ya te has presentado al profesor Avedú? Oh Qué Pokémon tan bonito Te lo ha dado el profesor Qué majo Se ve que ha salido tu padre Tienes mano con los Pokémon Ah Ay Cómo pasa el tiempo Pensar que ya tienes tu propio Pokémon Qué contento se va a poner tu padre Pero ten cuidado, ¿vale? Y pasa por casa cuando Cuando quieras Adelante, cariño Atrápalos todos Esa es una madre ahí animando Bueno Pues como ya es la hora Vamos a dejarlo aquí Y mañana iremos a la caza De nuestro primer Pokémon Hasta mañana Adelante, cariño Chao Adelante, cariño Adelante, cariño